¿Qué es? Es que te pregunto. Cuando sale el Ray Tracing, verás que puedo aumentar con el Ray Tracing. ¿Qué es? ¿Qué haces en el suelo? Tú, que me han matado. ¿Qué te vas a matar si estás con el juego minimizado? Que sí, que me has metido un disparazo. Se han venido otra vez en el pasillito. Me has metido un escopetazo, cabrón. Eres un exagerado. Solo que... Exagerado, y eres... Es un poco correcto. ¿Estás grabando? ¿Sí? ¿Qué? ¿Estos hacks? ¿Piru? Ahí está. Venga, Aqua. A mí se me jodió la tarjeta. La intenté resoldar con el horno. Murió permanentemente. O sea... El método del horno tiene una eficacia del 10%. Donde no lo hice. Ya te matan igualmente, loco. Cabida, arribar el toro. ¡Está pegado! Arribar el pedo. Sal y tirarlo. Corre. Ya, me mata de esto a todo. Me mata de igual, madre madre. A mí Vinicius me ha caído bien, pero me ha caído mejor su novia. Nooon, joack. Nooooy. Mucha muy buen chicos, ¿eh? Vaya Puto ángulo me he hecho, eh Más rico Está pegada Fofi Muerto el Maverick Tengo al Montana en Barros Para que te lo he roto Como mola ese spot, eh Está rotísimo Perrito, muchas gracias por esa subcucha Lo bueno es el nuevo horario de Migu Es decir, ya no tengo que madrugar El Migu con veces de instituto, un poco de fe, pero bueno Ah, lo han calculado Lo han baneado, tío Lo han baneado No, lo han dado que hacer la partida Seguro Si queréis cancelar el cofre con Migu el moneado, sal adelante En vuestro derecho estáis Ah, ya, te dolió papi Papi chulo, papi papi Han entrado ya El capital está entrando por abajo de rojas, mapas rojas Hay que ser del mismo equipo, eh Los... 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 Estos son... Full team seguro Tranquilo, que él te va a matar No, me está abocando a mí, no va No, 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 se va, se va No me lo estoy No, 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 no estoy creyendo No, 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 vale Fui a... Ah, le he comprado yo Tapale, tapale, tapale Tapale, a ver si puedes No, tú puedes mi hue No, me lo he querido a todo Me he de ahora, me he de ahora Ahí he de ahora, me he agachado Mira Mira esa izquierda, mira Mira la izquierda, tú ahí Mira la izquierda ¿También? Maru, eh Si no habéis matado a Maria, está ahí Está adentro con la escopeta Ella está adentro con la escopeta Ay, pero estoy puti, cuidado con la claim Le ha tumbado Otra bomba, si, otra bomba de otra mesa Yo he dejado a mitad de vida Buenísimo Pa, 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 pa Tío, ¿cómo pueden ganar la mesa? ¿Dónde están? Ganada de vida está el ace en principio ¿A tu derecha? Mira, Miguel Ivana muerta y Sedax ahí El ace está 20 de vida El ace está 20 de vida Pues ace 20 de vida Por la escalera me viene La última vez que lo oí estaba por la escalera Te veo yo a la escalera, te veo yo a la escalera No, está en punto Pues tengo el Sedax aquí arriba, mal de perder tiempo Quiere ir a hacer Sebas todo No, ha tirado humo al Sedax Lo tienes arriba, eh, lo tienes arriba Bueno, lo escuchaba cae con un punto conmigo No, cuidado No, cuidado No, está ahí, no No, cuidado Venga, wallbang, ¿no? Jajajaja Ya, luego Eh, Miguel, hay alguien, hay alguien en su... Cuida, cuida, cuida Hay alguien ahí, en el otro lado En el otro lado de la bomba Cuida, cuida, cuida Madre mía, David Ya no puedo hacer más Voy a buscar un Black Bear I have Black Bear here upstairs Eh, no se vive una vez ¿Planto? ¿Con todos los beams? No, no se vive una vez Estoy esperando aquí Está... Alguama y a la ciudad Mira, mira 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 Eso es otro huevecillo Y ahora Ahí, más o menos Está más o menos a escala Lo estoy... Lo estoy dando a ajustar Pero bueno Me está quedando bastante más pequeño Vale, más o menos Ahí Ahí está Más o menos Mira, si puedo hacer los dos huevos con alambre Si quieres Si es... Hombre, ahora los tengo depilados Pero... Bueno Ha sido un placer conocerlos antes ¡Algo! ¡Ah, no me lo puedo creer! Te has comido un Frost Hasta que sí 4 Capcans Y todavía no he reforzado ninguna de las dos ¡Cállame! ¡Állame! ¡Jajajaja! ¿Adi mí? No, 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 no Bueno, espérate Aguanta, eh Te puedes tirarla a impacto Y ya está Sí, sí, aguanta, aguanta Tírala en 3 2 1 Tírala No ha sido la mejor impact Ahí, le tapo la vista Le tapo la vista Madre mía Qué abuso No sé, a mí me ha parecido sin hacer No sé Ningún tipo de animación Yo le he dicho Muy bien, ya sabes Pero bueno Qué cabeza más dura ¡Tu puta madre! ¡Tío! Le he dado la chepa En el fondo le he dado la chepa ¡Pero dejadme quejadme! ¡Coño! Me ha matado Ah, no, es leche Es mitad de vida Derecha, derecha Qué puta cadencia de mierda Tiene este arma No, no Creo que te estoy mirando No, no No, no No, no ¡Clociando!